Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja Un vídeo que hago aquí en la habitación Así un poquito De manera un poco rara Ya he grabado más veces en esta habitación Ya lo sabéis chicos y chicas Calleja Estoy aquí sentado en la cama He apoyado el móvil donde puedo Básicamente, por eso no se me ve El resto del cuerpo Esto pero para que veáis Que estoy aquí sentado Y bueno, aprovechando que estoy solo En casa ahora, a esta hora de la tarde Que prácticamente es por la tarde-noche Que hacen hoy unos 33-34 grados Con una sensación técnica de 37 que es acojonante Que aquí en mi habitación hace Una calor acojonante, no corre aire Y estoy sudando como un pollo literalmente O sudando como otras cosas Sé que llego tarde para hacer este vídeo pero es que Os lo juro, creo que hago una semana tarde Y mucha gente experta En... O más profesional en Pokémon y tal Ya ha grabado vídeos dando sus opiniones o reaccionando Tráilers y tal Y yo quería hablar en este vídeo De mi opinión De el tercer tráiler que tuvimos De Pokémon Escarlata y Púrpura, ¿no? De Scarlet y Violet en inglés Y como ya sabemos son los nuevos juegos de Pokémon Que saldrán para Nintendo Switch En noviembre de este 2022 Dentro de unos mesecitos Y que bueno, hemos tenido ya Tres tráilers básicamente El primero Cuando se hizo pues Creo que di mi opinión al poco tiempo Y di una buena opinión El segundo tráiler Pues yo hice... Tardé un poquito en dar mi opinión Y di también una opinión más o menos positiva Con algunas dudas de que podría haber Y tal Porque estábamos en una época en la que se estaba filtrando pues Muchas cosas, leaks y tal Y que algunas de esas filtraciones Leaks o como se llamen Algunas cosas mostradas en este tercer tráiler Terminaron siendo ciertas y tal Aún supongo que habrá que esperar Si el resto de cosas que filtraron Si terminan siendo ciertas Que a priori puede ser Y bueno Y ese pues el segundo tráiler Pues yo dio mi opinión Dando un paseo por la calle, ¿vale? Que creo que es la primera vez que dando un paseo Doy mi opinión de un juego de Pokémon O de algo en general Y bueno Y este tercer tráiler Que ocurrió la semana pasada Si no recuerdo mal El miércoles 3 de agosto Pues hablaron de más cosas Aparte de Escarlata y Púrpura Que son los juegos, repito Nuevos de Pokémon Que serán Que nos introducirán a la novena generación Y que están basados en España Y en algunas ciudades de España Pues como ya se ha visto Y está confirmado Pues Este Este Antes de Escarlata y Púrpura Hablaron de estos juegos de Pokémon Que a mí no me gustan Ni me interesan lo más mínimo Y habrá gente que sí Obviamente Totalmente respetable Por supuesto Tengo que decir Que obviamente No vengo aquí A A A meterme con nadie Que le guste ninguno de estos juegos de Pokémon Y tal Simplemente doy una opinión Ya sea positiva o negativa Y aunque dé algún que otro insulto De 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 esto Que ya sabéis que yo soy una persona Que insulta bastante Cuando algo no le gusta O algo no lo ve Muy Esto y tal Pero que no es No lo hago para nada Para Meterme con la gente Que le gusta esto Y tal Es una opinión Respetable Como cualquier otra Y como de cualquier persona Obviamente Pues esto Hablaron de Pokémon De Pokémon Go Me parece También del Pokémon Masters Este Del Pokémon Café Creo Y No recuerdo La que más Creo Hablando de un juego de Pokémon más O algo así Que no recuerdo ahora Y esto Ya luego Tuvimos ya Finalmente En lo último De ese Digamos De esa presentación Tuvimos un trailer Más Que es el tercero De Escarlate y Púrpura No sabemos Que Cuando volverá a haber Otro trailer Si puede ser En lo que queda De este mes de agosto De cara a septiembre Porque obviamente Ya tenemos más cosas Pero Supongo que Aunque queremos O faltan cosas Por saber Antes de que salgan Los juegos De manera oficial A la venta A nivel mundial Pues En este Tercer trailer Ya conocimos El nombre de la región Que es el filtro En los leaks Y tal Que la región de España Se llama Paldea Y A mi personalmente Como alguna que otra persona El nombre de De la región Paldea Me parece una puta mierda No me gusta A lo mejor es cuestión De adaptarse Al nombre y tal Pero personalmente No sé Me parece un poco Un nombre un poco me Es verdad que Calar Galos Calos O Alola Y estas regiones Que hemos tenido anteriores También quedaban un poco En plan Sabéis Alola Al ser de Pues de Hawaii Pues aún dices Bueno tiene un pase Galar y Calos Pues Quedaban así un poquito En plan Hostia Que raro Pero te acababas Acostumbrando Pero Paldea No me termina de convencer El nombre Pero bueno Y tal Obviamente No se iba a llamar España Ni mucho menos Pero es que el nombre Queda un poco raro Lo de Paldea Es verdad que Paldea tiene La palabra final De Aldea Pero Pal no recuerdo Lo que significaba Lo dijeron Pero no sé Sabéis Y bueno También se han confirmado Que hay obviamente Líderes de gimnasio Que será mundo abierto Totalmente mundo abierto A diferencia de Pokémon Leyendas Arceus Que sí que es Fue casi mundo abierto Pero aún tenías que cumplir Ciertos requisitos Para avanzar Y tal 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 Y obviamente En este juego Tendrá pues Tres historias Que supongo que sea La de Vencer a los líderes De gimnasio Y hacer la liga Pokémon También habrá Una historia Que es la búsqueda Del tesoro Al menos que La búsqueda del tesoro Que no sabemos Nadie lo que es Que a lo mejor Puede ser que sea Lo del tema De la nueva mecánica Que es Lo de los cristales Que se vio Que ahora hablaremos O a lo mejor No, no lo sé No lo sé Pero bueno Habrá muchas sorpresas Aún por ver Y esto No sé si Podrás hacer Las tres historias A la vez O tendrás que hacer Una primero Y luego pasar a la otra O yo que sé Pero a priori Si dicen que Escarlata y Púrpura Son los primeros juegos De Pokémon Totalmente mundo abierto Pues habrá que ver Cómo será Obviamente También hemos visto Más zonas del juego Cómo es el mapa Las ciudades Obviamente que Sabemos que hay intercambios Que ya lo hemos visto Lo de las La conexión entre amigos Que puede estar entre cuatro amigos Y tal Que bueno Puede molar No sé qué tal será Pero podría llegar a molar eso Y bueno Aunque obviamente Yo ahora mismo Pues amigos Para jugar a Pokémon Escarlata y Púrpura En el caso de que yo tenga los juegos Pues amigos No tendría para jugar Además de que La La Suscripción del Nintendo Switch Online El internet de pago Me Creo que me termina en otoño Creo que No sé si antes o después De que salgan los juegos a la venta Por lo tanto Aunque yo tuviera Uno de estos nuevos juegos de Pokémon No podía conectarme a internet Así que F en el chat Amigos y amigas Chicos y chicas Calleja Al menos que Mi hermana Me vuelva a pagar La conexión online De la Switch Pero bueno Ya se verá Ya se verá todo Ya se verá Y esto También pues hemos visto Pokémon que a lo mejor En espada y en escudo No estaban Y que han vuelto Y que han vuelto A ponerlos aquí Y está bien Obviamente No va a estar la Pokédex De manera completa Al igual que en espada y escudo Es una pena Pero aunque dé rabia Y a mí también me da rabia Que no estén todos los Pokémon Pero supongo que es porque Son muchísimos Les cuesta también Trabajo mejor El poner las animaciones El diseño y tal Y creo que ya Habremos pasado No sé si habremos llegado A los mil Pokémon exactos Habremos sobrepasado La línea O la meta De los mil Pokémon Que creo que se dijo En estas filtraciones Que ya íbamos Ya llegábamos O pasaríamos De los mil Pokémon Y bueno También hemos visto Como nuevos Pokémon Vale Nuevos Pokémon Que uno de ellos Se llama Zetitán Que el diseño Es un poco feo Pero puede estar interesante El Pokémon Puede estar interesante El Pokémon Creo que es de tipo agua Y esto También hemos visto Una nueva forma de Whopper Que se había confirmado Que el diseño No cambia mucho Solamente el color Que es más marroncito Y cambian los tipos Pero el diseño De Whopper Es el mismo No sé A una ciencia cierta Si evolucionará A Quagsire O algún Otro Pokémon Que no sea A Quagsire Pero a priori Supongo que sí Que evolucionará A Quagsire De esos mismos tipos Que creo que en este caso El Whopper Es de tipo Veneno Básicamente Pero no me acuerdo No me acuerdo Mucho Así que no me lo tengáis En cuenta Vosotros Si ya habréis visto A estas alturas Pues el trailer Tal tal Y intentáis más Memoria Y si lo sabéis Más que yo Así que Si yo me equivoco O no sé decir algo exacto No me lo tengáis en cuenta Y esto A mí lo que me hubiera gustado Es que Whopper Si evoluciona A Quagsire Pues que el Quagsire Sea el puto dragón Este del parque de Gaudí De aquí de Barcelona Que ya sabéis Muchos Ya sabéis como es El dragón de Gaudí Que está aquí en el parque Que huele de Barcelona Que es así como De colorines Ojalá el Quagsire Fuera así Pero no creo que lo vaya a ser Ni que vaya a haber un Pokémon así Y eso es lo que realmente me decepciona De estos juegos Que yo pensaba que habría un Pokémon Así que a Quagsire le pega un cojón Pero claro El dragón de Gaudí Es un dragón Y tiene esos colores Así que Ojalá Pero no va a suceder Pero ojalá sucediera Y bueno Hemos visto también Más personajes de los juegos Como que Hemos visto como La escuela Pokémon Que habla escuela Hemos visto pues A los que creo que sean Los profesores No de Que te dan el Pokémon Si los profesores Y profesoras de la escuela Creo que a uno o dos líderes De gimnasio Y personajes que sean Amigos o rivales Que también hay en el juego Aparte de la Amiga o rival Que ya conocimos Al principio De De todo Lo que nos enseñaron En los primeros trailers Y esto Y obviamente Hemos visto también Otro nuevo Pokémon Que es un perro Que este perro Creo que se llama Fidou O como se pronuncie Que Tiene Pinta de De ensaimada Coño Tiene pinta de ensaimada Y hostia Creo que no hemos tenido Un perro que tenga como Una forma así como De un alimento Básicamente Así que bueno Me gusta el diseño Del perro este Al igual que El Pokémon cerdo El lechón Cuando nos lo Encharon por primera También me gusta Y tal Los demás Pokémon Pues no me Terminan de convencer Mucho Pero A lo mejor Uno se puede llegar A lo mejor A acostumbrar a ellos Y tal No a todos Pero a lo mejor A alguno que otro Luego lo puedes ver Interesante Y esto Obviamente A uno no sabemos Las evoluciones intermedias Y finales De los iniciales O startes Como los queráis llamar Y bueno Y Cosas que tengo que criticar Aparte de lo de Esto De lo que ya dije De lo de El nombre de la región Que no me gusta Es otras dos cosas Habrá gente Que le guste ¿Vale? Es totalmente Respetable Me parece bien Pero a mí Y a otra gente Supongo que tampoco Le gustará Esto ya está A cierto punto A lo mejor puede ser Que estemos de acuerdo O no Básicamente El tema La teracristalización Que es la nueva mecánica ¿Vale? Que se llama así Teracristalización Pero yo lo llamaré Simplemente cristalización Que esto lo pueden tener Todos los Pokémon No me termina de gustar Una puta mierda Yo creo que si Llego a tener Escarlata o púrpura De juego de Pokémon El Al menos que sea Obligatorio El uso de la teracristalización Yo no la voy a utilizar Nunca No la voy a utilizar En ningún momento A lo mejor Una vez Para probar Que tal es Pero no me gusta Lo siento mucho No me gusta También con esto Con el tema De la teracristalización O cristalización Vuelven lo que viene siendo Las incursiones Como tuvimos en Espada y Escudo Pero en vez de ser Incursiones Dinamax O Gigamax Que recuerdo Los Dinamax y Gigamax A mi no me gustaba Una puta mierda Era puto coñazo Lo único que me gustaba De esto Es que algunas formas Gigamax De algunos Pokémon Llegaban a molar bastante Y que había probabilidad De que te saliera Algún Pokémon Shiny ¿No? Pero nada más Pero era bastante Puto coñazo Y la teracristalización Será algo parecido Aunque no sé Si será tan coñazo Como los Dinamax Y Gigamax De espada y escudo No lo sé Si aquí será Un poquito más Facilito Entre comillas fácil ¿Vale? Pero que no sea Tan coñazo Que si barreras Que si pollas Y tal Y también se ha visto Que los Cuando atacas En conjunto Al Pokémon Teracristalizado En estas incursiones Teracristales Creo que los Pokémon Atacan Todos a la vez O algo así No habrá que esperar Turnos O algo así Creo que se ha visto O han dicho Y tal Y eso puede ser A lo mejor interesante Porque lo de los turnos Telita Telita también Y bueno Y otra cosa Que quiero criticar Para finalizar Este video Que tampoco me gusta Aunque puede ser Que esto a lo mejor Sea Te puedas acostumbrar A lo largo del juego O que te pueda ayudar En algún momento Si tienes Para no tener que ir Digamos Corriendo o a pata En toda la región De Pokémon Es Ahora La manera Que tendrás De desplazarte Que es con Como monturas Pero en esta Ya sabíamos Que las monturas Serían los Pokémon Legendarios Coraidon y Minaidon Que los tendrás Se supone Que desde No sé Si desde el principio Del juego O al poco De empezar el juego No lo tendrás Como Pokémon Pero te ayudarán Como montura Y las típicas monturas Son de poder Correr por ahí Por todo Por toda la región Como si estuvieras Utilizando la bici O tal El poder volar Que no es volar Como tal Es planear El poder escalar Montaña Y ir por el agua Que vendría siendo El surf Obviamente Estas monturas Son muy parecidas Por no decir Exactas A lo que Hemos tenido Pese a que yo No he jugado Ni he tenido el juego A Pokémon Legendas Arceus Que muchos de estos Pokémon Se podían utilizar Como monturas Para volar Que eran si planear Escalar Desplazarte O incluso Pues cuando Con el Pokémon Este La nueva evolución Del ¿Cómo se llamaba? El Ursaluna Este creo Pues aparte de desplazarte Se servía como Buscatesoros ¿Vale? Obviamente Repito Esto yo no tengo Yo no tengo Ni he jugado a Pokémon Legendas Arceus Pero he visto vídeos Y sé que había Estas monturas Que eran El Braviary Este nuevo Forma Hisui El Ursaluna Y otros tantos ¿Vale? Y el De la evolución esta De Standler De Hisui Y poco más Pues obviamente Eran distintos Pokémon Pero aquí En Escarlata Y Púrpura Las monturas Será un único Pokémon Que será Los legendarios Básicamente Coraidon O Miraidon Y tendrán Todas esta función Y encima Tendrán como un poco Forma de moto Que obviamente No me ha acabado De gustar Una putísima mierda Habrá gente que sí Pero a mí Sinceramente No O sea que lo que De momento Critico Como cosas que no me han gustado Que luego el juego Puede ser que esté Que sea la hostia O que haya más cosas Que no me terminen De convencer Ni de gustar Y tenga que criticar A mi manera Pero de momento Estas cosas Son las que critico Y no me gustan Que es el nombre de la región Las monturas Que son los legendarios Y que tengan Esa forma de moto Y también Lo del tema De la teracristalización Que no me gusta En absoluto Una putísima mierda Pero bueno Ya me diréis vosotros Aquí en los comentarios Que os ha parecido Esto Y tal Y si estáis de acuerdo O no conmigo Pero obviamente Repito Es una opinión Esto no es para Meterme ni atacar a nadie Obviamente es una opinión Tan respetable Como cualquier otra Y dicho esto Si os ha gustado el video Chicos y chicas Calleja Dadle a like O a me gusta Suscribiros a mi canal En el caso de que no estéis suscritos Compartir el video Dejar comentarios De cualquier tipo Siempre con respeto Es muy importante El respeto Tanto en esta plataforma Como en otra plataforma Etcétera Ya lo sabéis Activar la campanita De notificaciones Para estar atentos A los videos Que suba al canal Ya sabéis que como siempre Es totalmente gratuito Gratis no os cuesta nada Y lo podéis hacer si queréis Y si no pues no lo hagáis Que no hay ningún problema Ni nada Me despido Y hasta el próximo video Chicos y chicas Calleja Adiós 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 Adiós